Bueno, Jaime Vargas, alquero del equipo de Saquí. Jaime, lamentablemente, pues, hoy en un partido desastroso, pues, le dicen adiós al torneo. Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Lamentablemente, una voz en el club lo queríamos, que era el partido. Tiento que abrimos muchos espacios, buscando el marcador y ya son los cuatro. Yo creo que errores puntuales marcaron la diferencia en el juego, ¿verdad? Sí, porque, bueno, también creo que nos faltó definir, porque tuvimos muchas luchas en las otras canarias. El problema es que, por errores de marcha o de lo que sea, nos meten tres goles seguidos, dos goles en el segundo tiempo y eso nos cumplió. ¿Cómo analiza la temporada, la primera temporada en Liga de Ascenso? Bueno, siento que siempre, tanto el primer pasado como este, queríamos ir más, pero el estimado solamente no se murió. Queda mucho que trabajar, mucho que aprender y seguir trabajando. ¿Qué decirle a la afición, verdad? Porque la afición, pues, rápidamente vino del INAFA a Liga de Ascenso y, pues, tiene que darse cuenta que la situación es completamente diferente. Sí, 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 bueno, la afición obviamente espera más del equipo, siempre va a esperar buenos resultados. Hacemos amantes los goles así, a veces se gana, se pierda, se empata. Y, nada, que crean, que sigan creyendo y que el otro torneo venimos con más fuerte.